Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Hoy nuestro lente va a seguir enfocado en Venezuela. Un grupo de cinco relatores especiales de la ONU pidieron que se esclarezcan las denuncias de detenciones y el uso excesivo de la fuerza durante protestas de las últimas semanas. Además, señalaron su preocupación por los arrestos de periodistas y la suspensión arbitraria de la señal del canal NTN24 mientras cubrían las manifestaciones en Caracas. También, cuatro expresidentes se suman a un manifiesto aparte, cuatro expresidentes latinoamericanos que emitieron un comunicado conjunto exigiendo que se respeten los derechos humanos en Venezuela rechazando varios actos emprendidos por el gobierno chavista como la censura y la represión a las protestas pacíficas. Estas posturas se produjeron horas antes de que la Organización de Estados Americanos se reuniera a puerta cerrada para hablar sobre la nación suramericana que lleva varias semanas en caos por las manifestaciones como la más reciente realizada en Altamira, al este de Caracas, donde las autoridades arremetieron en la noche del miércoles en contra de las protestas. Así iniciamos Suma de la Noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a revisar el primer comunicado de un grupo de relatores especiales de la ONU que hizo un llamado a Nicolás Maduro para que esclarezca las denuncias de detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas durante la ola de protestas de las últimas semanas. Estos son algunos apartes del comunicado. Los recientes episodios de violencia ocurridos en medio de las protestas en Venezuela deben ser investigados urgentemente y a fondo. Los responsables deben rendir cuenta de sus actos ante la justicia. Estamos profundamente preocupados por las denuncias de numerosos casos de detención arbitraria de manifestantes. Algunos fueron presuntamente golpeados y en algunos casos gravemente torturados por las fuerzas de seguridad llevados a instalaciones militares mantenidos en régimen de incomunicación y se les ha negado el acceso a asistencia jurídica. Estos informes también deben ser aclarados con urgencia y cualquier persona que permanezca detenida arbitrariamente debe ser puesta en libertad sin condiciones. Las informaciones recibidas sobre la detención arbitraria de varios periodistas y sobre la suspensión de actividades de radiodifusión del canal de televisión NTN24 mientras cubrían las protestas son muy preocupantes. El país necesita más información sobre las protestas actuales y no menos. Y a esto se le suma otro comunicado que aparece también en la noche del miércoles ante la grave situación de Venezuela. Los expresidentes Ricardo Lagos de Chile, Oscar Aria Sánchez de Costa Rica, Alejandro Toledo de Perú y Fernando Enrique Cardoso de Brasil suscribieron una declaración conjunta en la cual llaman al gobierno venezolano a luchar por mantener el diálogo en medio de este conflicto social y político que afecta a dicho país además de respetar los derechos humanos en la nación. Hemos venido observando con preocupación y alarma los acontecimientos que se han desarrollado en Venezuela durante las últimas semanas. Manifestaciones estudiantiles de protesta pacífica contra las políticas del gobierno que son normales en cualquier sociedad democrática han sido objeto de represión desproporcionada por parte de la fuerza pública y ataques por parte de grupos armados ilegales que algunos medios vinculan con partidos políticos en el gobierno. Adicionalmente, la protesta cívica y la oposición democrática han sido criminalizadas. Se amenaza con procesos penales a numerosos estudiantes presos. El señor Leopoldo López, líder de un partido opositor ha sido precipitadamente privado de su libertad e inculpado por diversos delitos con su sesgo notoriamente político y otros líderes democráticos son perseguidos penalmente por razones políticas. Como amigos que somos de la democracia venezolana confiamos que este país logre superar la extrema polarización y la intolerancia que ha dominado la escena política en los últimos años. Debatimos y analizamos este tema. Saludo desde Caracas, Venezuela. Amilos Alcalá, ex embajador de Venezuela ante la ONU, ex viceministro de Relaciones Exteriores, aquí en nuestros estudios en Nueva York, desde donde seguimos transmitiendo Zoom a la noticia. Me acompaña Rafael Matus Ruiz, corresponsal en Nueva York del diario La Nación de Argentina. Periodista, señores, gracias por participar aquí en el programa. Rafael, un gusto tenerte aquí en Zoom a la noticia. Vemos más comunicados, vemos que empieza a, sin duda, después de tres semanas, a aparecer lo que todo el mundo decía que tenía que aparecer al inicio, una presión internacional. ¿Qué pueden originar este tipo de comunicados de expresidentes y ya de relatores de Naciones Unidas? Bienvenido. Gracias. Como bien decías, la situación en Venezuela ha sido deteriorando con el paso del tiempo y el gobierno de Nicolás Maduro ha adoptado esta actitud bastante característica del chavismo de encerrarse hacia adentro y acusar hacia afuera. Es interesante esta seguidilla de declaraciones que un poco cierran el cerco sobre Maduro. Creo que ahora hay que prestar atención a ver qué van a hacer primero los países de América Latina y las organizaciones regionales de América Latina como la UNASUR o el MERCOSUR. Por otro lado, también, y esto creo que es mucho más interesante, hay que ver qué pasa dentro del gobierno de Maduro. Porque, como bien lo decía Enrique Capriles, esto puede también terminar en un autogolpe de Estado que termine por coronar a Dios de los Cabellos. Entonces, puede ser también que esto termine por fracturar el chavismo que era un desenlace que muchos temían un año atrás cuando murió Hugo Chávez. Tenemos a Milos Alcalá y me confirman que está con nosotros. Señor Alcalá, bienvenido también. Gracias. Gracias, bienvenido. Escuchábamos el análisis de nuestro colega, el señor Matus, aquí desde Nueva York. Pero, ¿qué realmente el peso, lo que él dice es interesante, una seguidilla de comunicados, pero qué podemos realmente o qué se puede realmente lograr desde estos comunicados si cada vez que hay una opinión o un tipo de comunicados como este, el presidente y el gobierno de Nicolás Maduro rechazan de una forma negativa y la muestra es de lo que ocurrió ayer con Panamá. Venezuela terminará peleado entonces con toda la región si es que hay gente o más personas o más individuos se unen a esta seguidilla de comunicados que simplemente están pidiendo, son aclaraciones, respeto a los derechos humanos y en ningún momento se habla de injerencia. Pero, ¿cómo podría tomar el gobierno de Nicolás Maduro este tipo de comunicados? Andrea, yo creo que esta situación, a diferencia de los últimos 15 años, en lo que tú tienes razón, una especie de absoluto blindaje frente a la opinión pública internacional, pero la circunstancia en estos momentos ha cambiado. Por dos razones. Maduro perdió la calle y Maduro perdió el escenario internacional. Maduro perdió la calle porque desde el 12 de febrero la indignación nacional iniciada por los jóvenes estudiantes ante la represión insólita de la Guardia Nacional y de los paramilitares armados por el gobierno han generado una situación que ha sido imposible esconder a nivel del retrato de la situación que Venezuela vive. Por lo tanto, en vez de que la represión frenara a los estudiantes, se han sumado no solamente jóvenes sindicalistas, la sociedad civil, algunos de los partidos políticos que estaban más, digamos, alejados, se suman a posiciones que desde el inicio han acompañado a los jóvenes como es Leopoldo López, María Corina y Antonio Ledesma. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Tratar de criminalizarlos. Leopoldo López está injustificadamente detenido y aislado en una cárcel militar. A María Corina Machado se le pretende eliminar su inmunidad parlamentaria y a Antonio Ledesma se le amenaza en boca del vicepresidente de que hay un atentado contra su vida. Primera llamada que en 15 años le da un vicepresidente de la República. Pero se han sumado otros dirigentes de la MUD y al mismo tiempo todos los representantes que han seguido adelante por una situación que tiene muy nerviosa el gobierno. Este nerviosismo de Maduro ha generado un cambio en la despección internacional. Por supuesto que aplaudimos la decisión de estos grandes tenores de la política latinoamericana como la que acabas de leer, pero no son los únicos. hemos visto como el secretario general de las Naciones Unidas se ha pronunciado claro, la alta comisionado de Naciones Unidas por los iniciados. Los parlamentos, no solamente el Senado de Chile, el Senado de México, el Senado de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo votaron los socialistas, los verdes, junto a los conservadores y a los populares. Maduro ha perdido el escenario internacional. Jawa, por primera vez, tuvo que recorrer las capitales suramericanas para tratar de impedir la reunión de la OEA y no lo logró. Tuvimos en Venezuela, el adversario de la muerte de Chávez, la ausencia total de los mandatarios con excepción de tres. De manera que es una pérdida del escenario internacional. Quiero que opine sobre esto Ylenia Medina nos acompaña desde Venezuela, integrante de la directiva del Partido Oficialista Patria para Todos. Señora Medina, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Me quedo con lo último que dice el señor Alcalay, que el gobierno de Nicolás Maduro ha perdido el escenario internacional. Ustedes sienten que se ha perdido el escenario internacional cuando Jawa tiene que, su canciller, viajar por algunos países de América del Sur buscando un apoyo y hoy por hoy ya hasta Naciones Unidas expide, expide, perdón, una declaración que pide aclarar supuestas detenciones arbitrares del uso de la violencia en Venezuela. Bienvenida. Evidentemente, lo que bien sabe el señor Alcalay es que este es un formato que ya fue utilizado en el año 2002. Todos los organismos, mecanismos de la derecha internacional han actuado en contra de Venezuela en estos 15 años de la misma manera como lo han hecho con Bolivia, como lo han hecho con Ecuador, como lo han hecho siempre, si no nos extraña. Ahora, ellos saben exactamente cuál es la capacidad de respuesta del pueblo venezolano y del gobierno que tiene el apoyo contundente del pueblo y los organismos internacionales, los serios, los organismos serios internacionales han actuado como se responde. Un asunto se va a reunir para tratar el tema porque sabe que una vez más el proceso como el funcionario democrático venezolano está siendo asediado nuevamente. Naciones Unidas ha hecho las apreciaciones que se suelen hacer ahora que la media internacional, que los medios internacionales tratan de distorsionar algunas tareas normales o apreciaciones que puedan tener relatorios en materia de derechos humanos hacen los tipos. Esto es una práctica común. Señor Matus, en el comunicado de la ONU hay algo interesante porque aparte de que se aclara y se cuestiona, los expertos independientes recalcaron que están listos para visitar el país y participar en un diálogo constructivo con todas las partes. Un poco lo que se pedía por parte de la OEA que Maduro dijo ayer miércoles que no iba a aceptar ninguna comisión de la OEA, pues no creo que se acepte una comisión de la ONU en este caso. ¿Quién podría hacerle sonar quizás alguna campana al gobierno de Nicolás Maduro en estos momentos? Porque están diciendo que son organizaciones siempre de la derecha. ¿Quién podría, como dicen en inglés, swing the bell, hacerle sonar algo al presidente Nicolás Maduro en este caso? Es muy interesante tu pregunta porque es muy difícil entablar una negociación o como vos decís, hacerle sonar la campana a alguien que está a la defensiva y que le está acorralado. No tiene muchas opciones Nicolás Maduro, sobre todo si, como bien decía Alcalay, se enfrenta a una situación en la cual ha perdido el apoyo interno y ha perdido el apoyo externo. Creo que, insisto en que lo más importante para ver ahora es qué va a hacer el chavismo. va a permitir... ¿Tú crees que perdió el apoyo externo? Cuando UNASUR sigue todavía... Bueno, por eso, hay que ver a ver qué hace América Latina que hasta ahora, hasta el momento, siempre ha intentado jugar un equilibrio y ha un poco ha blindado a Venezuela de la ofensiva externa. Lo que pasa es que la información que tenemos sobre Venezuela, las imágenes que salen de Venezuela, las denuncias que surgen de Venezuela, son realmente muy fuertes como para darle la espalda y seguir respaldando a un gobierno que ha quedado muy desprestigiado por sus acciones, no solamente de lo que hemos visto en los últimos meses, sino desde que Maduro sucedió a Chávez. Maduro nunca pudo realmente asentarse como el sucesor del comandante, nunca pudo ser el heredero del proyecto chavista, nunca se terminó de ganar la confianza externa o interna para tratar de liderar una transición post-Chávez. ¿Que lo lleva a esto, a lo que se está viviendo hoy por hoy? Quizás, quizás. Hacemos una primera pausa, revisamos los comentarios de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que ustedes están viendo en estos momentos en su pantalla y hacemos el primer corte y ya regresamos. Arroba Rayepemberg. Renuncia de Maduro, disolver el Congreso y otros entes, revocar la constitución de Chávez y llamar a elecciones. Arroba Carlos Vera, persistir hasta vencer en Venezuela, aquí, en tu país y el mío, frenar la franquicia chavista a tiempo. Arroba Mario Murguello, es lo más nefasto que hace el gobierno venezolano, el comercio con Panamá es importante. y el comercio con Panamá. Gracias.